Música Nunca mejor aplicada la frase, no aclares que oscurece. Maru Botana quedó en el ojo de la tormenta después de una publicación de la cuenta oficial de Twitter de Edenor, y en su defensa, mandó al frente a Alejandro, el papá de Tin y esto es él. Ni bien se enteró del tema Maru aclaró la situación en su cuenta de Instagram. Desde Punta del Este, donde pasa las vacaciones con su numerosa familia, Maru publicó un texto en una historia de Instagram, en el que se la notaba molesta con la situación. Entiendo el enojo y la decepción de todos. Ese local no es mío, es la única franquicia que tengo. En este caso mi marca queda nombrada, pero yo Maru Botana, no tengo nada que ver. Pido disculpas y yo misma voy a solucionarlo, sentenció. Alejandro esto es él es el papá de Tin y... Por ahora se llamó a silencio y no salió a aclarar la situación, móvil press. Después la cocinera habló con algunos medios y dio más datos. Yo no soy dueña, ese local es una franquicia de Alejandro esto es él, le dijo a Diario Veloz. Y agregó otro detalle, por lo que tengo entendido, fue por falta de pago. El tuit oficial de la cuenta de Edenor denunciaba al local de Maru Botana. Le retiramos el medidor a un local gastronómico con una conexión clandestina en Juan II Fernández 141, en la localidad de San Isidro. El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagas, publicaron desde la cuenta de la empresa de electricidad. Y aclararon que se trataba de una investigación en el marco del programa de energía transparente, donde buscan empresas o clientes enganchadas al suministro de luz. ¡Suscríbete al canal!